Yo creo que esta película es muy bien. Micah es un mejor jugador. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Brian es un jugador fenomenal. Brian perdió su brazo y es el campeón de ping pong en el año 2000. También, Brian ha fascinado a toda la gente de mucho. Mira, los jugadores han venido. He matado a tres personas mientras estaba jugando ping pong. ¿Es verdad? Tú tienes solo un brazo. Yo he ganado todos los partidos. Yo he jugado. Yo he tenido un saludo en todos los partidos. ¡Áale! ¡Poque! ¡Poque! ¡No, no, no! ¡Aaher de si te complicated! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Finalmente, yo soy un campeón de ping pong. Gracias por ver el video. Gracias. Kinecki, hasta la vista, Kinecki. 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 5, 4, 3, 2, 1, women. Kinecki. Kinecki. Oh, God. Corners and tables suck. Don't look at me. Alright, Cooper Follies take 10. You're right. No. Yeah. This is the final count. Why did you hit it? Why would I hit it? No. 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 There's the last count. Gracias.